Saludos a todo el mundo, Drex aquí presente Y al fin, al fin, al fin, al fin Llega la actualización 5.1 A Skullgirls Mobile Vamos rápido porque esta actualización Que viene es bastante substancial Para el juego, tocando todas las áreas Incluyendo múltiples cosas que van a mejorar La calidad de vida en el juego y agregando Bastante contenido que ha estado Así esperado por muchas Personas, así que vamos de inmediato Con lo principal de la actualización 5.1 Y es la llegada oficial de Umbrella al juego, bueno ya Teníamos Umbrella en la actualización 5.0 Pero ahora estará disponible En todas partes, ya eso significa Que Umbrella estará disponible en las reliquias Comunes, las de bronce, las de plata, las de oro Las de diamante, todas las reliquias Donde aparezcan todos los personajes ahora incluirán A Umbrella, además en el gabinete De curiosidades será incluida Umbrella Y también su reliquia premier que tenía El x2 será removida ya que No será necesaria De ahí entonces inmediatamente vamos A que sacaron el nuevo horario De peleas premiadas En donde ya tenemos Confirmado que apenas acabe La pelea premiada de Miss Fortune Vamos a entonces empezar con La pelea premiada de esta Umbrella el jueves 28 de julio Con eso Aquí nos muestran lo que son Los diferentes peleadores que van a estar Disponibles para las peleas premiadas Como recompensas Y como en la pelea premiada de bronce Vamos a tener al ombrella original Para la de plata vamos a tener Esta Piracharcos Que es una buena saboteadora Sorprendentemente La mejor ombrella de oro Va a ser la recompensa Para las peleas premiadas De oro y diamante Así que para todo el mundo Que quiera participar de estas peleas Participen porque Esta ombrella super dotada Es la mejor ombrella atacante En la sección de oro Ahí muestran Cuáles son los modificadores Para las diferentes peleas De ombrella En donde para la pelea de plata Será Silver Lining Donde hay un 50% de chance De al ser derribado Ganas a prisa Curación fuerte E inmunidad por 10 segundos Pero cuando vamos a la pelea premiada De oro En donde tienes Stolen Thunder Cuando el oponente utiliza Un blockbuster Drena 25% De la barra de blockbuster Del oponente Y transfiere Hasta 2 buffs Para del oponente Hacia ti Así que tremendo Así para que alguien No esté sacando Y que mucha ventaja Pero cuando vamos aquí A la pelea premiada De diamante Tenemos el reino del terror O lluvia de terror En donde 50% De chance De sufrir slime Ya saben Slime es el modificador Exclusivo de ombrella En donde si ganas un buff Pierdes alrededor de 5% De tu vida Por 10 segundos Cuando bloqueas Un golpe Cuando el slime Entonces expira El oponente Sufre Un stack De sangrado Permanente Lo cual es brutal Así que Esto de aquí Debe funcionar Bastante bien Para nivelar El campo de batalla Tanto para uno Como el oponente Así que uno Tiene que estar Bien 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 Pendiente De no hacer Un golpe en falso O si no Vas a estar sufriendo Bastante Pero estas son así Las peleas premiadas De ombrella Y las recompensas Se ven muy Muy buenas Ahí entonces Ya sabemos En cuanto a la sección De deployments O misiones Ya esta ombrella Va a ser incluida Por lo tanto Simplemente Incluyes tus Tres peleadores Que te piden Y entonces Estarás participando Para conseguir Tu reliquia De ombrella Apenas Venza El tiempo Y ganas Algo de experiencia Ahora El siguiente cambio Uno tremendo Y grande 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 Es La llegada De los tiquetes De eventos diarios Ahora Estos tiquetes De eventos diarios Vienen con dos Cosas Bien importantes Número uno Ya no se van a poder Jugar las peleas Diarias así Como tan sueltas Como uno Quisiera Porque están Están aplicando Un límite Entonces Los tiquetes diarios Tienen dos funciones Enormes La primera Y la que ya habíamos Escuchado anteriormente Es que los tiquetes diarios Te permiten Saltarte completamente Una pelea diaria Ahí entonces Aquí muestran el ejemplo En donde si vas a seleccionar Una pelea De eventos diarios Tienes la opción De saltartelo Ahora Están poniendo Un límite Para esto De poder saltartelo Apenas llegue La actualización 5.1 Estás obligado Como mínimo Una sola vez Pasarte Todos los eventos diarios Para que luego Puedas aplicar El tiquete Para el skip Así que Apenas llegue Esta actualización Si hay un peleador En específico El cual quiere Sacarle El mayor Provecho así De obtener Puntos de habilidad Y movimientos Será necesario Que primero Pases el evento Diario Jugándolo normalmente Y luego Se te habilitará La capacidad De aplicar Un tiquete diario Y saltarte el evento En una fecha futura Lo otro Que están implementando Es que Para los eventos Diarios Específicamente Digamos Los de Que son Experimentos De Experimentos Malditos Y peligro De la jolomesa Es que estos También van a Consumir tiquetes Como muestran Aquí arriba Solo podrás Tener Cuatro tiquetes De eventos Diarios Para utilizar Y tú puedes Acumular estos Tiquetes ¿Cómo se obtienen Estos tiquetes? Se preguntarán Pues los recibes Gratis todos los días Lo que hacen Es que Bájale al tab O al menú De eventos diarios Y entonces Aparecerá un nuevo Botón Que dirá Reclamar Apenas toques Reclamar Recibirás Gratis Dos tiquetes De eventos diarios Puedes acumular Hasta cuatro Ya de ahí Entonces tú decides Cómo quieres Utilizarlos Menciona también Que Hay dos formas De recompensas Que obtienes Si utilizas El botón De skip Eso consumirá Un tiquete diario Y recibirás Todas las recompensas De tal evento Claro Te pierdes De la oportunidad De recibir Experiencia Así que Si hay un Peleador En específico Al cual quieras Levelear Obtener experiencia Para tal Peleador Entonces Podrías Jugar el evento Diario Normal Aún así Se te va a Consumir un Tiquete Si ya Pasaste El evento Diario Y ese era el que Te irías jugar Entonces inviertes El tiquete Y te lo saltas Recibes todas Las recompensas Pero nada De experiencia Además Andan mencionando Que van a haber Recompensas Adicionales Una vez Una vez que Ya hayas Pasado Un evento Diario En donde Tienes Recompensas Aleatorias Las recompensas Aleatorias Entonces te van A regalar Oro adicional Puntos de personajes Adicionales Movimientos También Y también Hay unos regalos Regulares Y dorados Así que Ten en cuenta Hay que ser Inteligentes Con la manera En que vas A invertir Tus tiquetes Pero El requerimiento Mínimo Es que vayas A tener que Jugar Todos los eventos Una sola vez Ahora se preguntarán Dije Bueno Que pasa con Experimentos Malditos Y peligros De la solomesa Los desarrolladores No están permitiendo Que te puedas Saltar Estos eventos Ya que Estos ofrecen Grandes cantidades De experiencia Y las recompensas Aleatorias Son muy importantes Digamos Experimentos Malditos Tienes un chance De obtener Una llave De diamante Y a peligros De la solomesa Lo que están haciendo Es aumentar La cantidad De experiencia Que uno va A obtener Están mencionando Que están Dándole Un aumento De 2.5 Por ciento Adicional A la experiencia Que obtienes En peligros De la solomesa Por lo tanto Si quieres jugar Estos eventos Tendrás que invertir Un tiquete En cada uno Y así entonces Jugarlo regularmente Seguido Y otra Algo grande 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 Que viene Para todos Los jugadores Son Tus Move Loadouts Ahora Los loadouts Son unos Presets De movimientos Que tú puedes hacer Puedes crear Tu propia lista De movimientos Eliges Tus 5 movimientos Favoritos Y lo guardas En una lista Esta lista De movimientos Entonces es Intercambiable Entre peleadores Pero hay que Tomar en cuenta Algo muy importante Al momento En que haces Esta lista De movimientos Si puedes Intercambiarla Entre peleadores Pero ya sabes Que apenas La cambies De peleador Digamos De uno A otro Entonces Le estás quitando Los movimientos A otro Personaje Por lo tanto Es Bastante De sugerencia Que si tienes Algún peleador De defensa O algún Peleador El cual Estabas Utilizando En algún Evento Específicamente También como Batallas a la brecha Estés pendiente De que Movimientos Les estás dejando A esos personajes So Importante Que estés Pendiente De los movimientos Que le estás dejando A cada Personaje Porque no quieres Dejar a ese personaje Sin movimientos Así que Lo que más Recomiendo Para esto Es que Si vas a utilizar Estos Precets O loadouts Será principalmente Para tus peleadores De atacantes No para tus defensores Tus defensores Si es mejor Que ya los tengas Preseteados Con los movimientos Que quieras darle Y luego los atacantes Son los que vas a ir Intercambiando Estos Loadouts So Muy muy bueno Esto Ayudará bastante Ahí para ahorrar Tiempo y dinero Porque de nuevo Ya para tus atacantes No vas a tener Que estar Sacando Múltiples movimientos Con los stats Que quieres Para hacer que Cada peleador Sea super bueno Ahora lo único Que vas a hacer Es conseguir Cinco movimientos Excelentes Y lo vas a estar Intercambiando Entre todos Tus peleadores Ofensivos Hasta de soporte Si no tienes A ninguno Actualmente En un evento Participando So Juega inteligente Con esto Y le sacas Bastante provecho Y te ahorras Bastante tiempo Y oro De ahí Viene una actualización Tremenda Para las batallas Las brechas Para muchos Batallas Las brechas Cada cierto tiempo Se queda así Como En pausa Como que Nada se mueve Todo queda estático Todo queda igual Las cosas Ya se vuelven Una y otra vez Lo mismo So Lo que están haciendo Principalmente Para batallas Las brechas Ahorita mismo Es aumentar El nivel De puntaje Para lo que es Llegar al rango De diamante El rango De diamante Es como El objetivo Principal Para muchos Ya que Al llegar Al rango De diamante Obtienes Lo que es La llave De diamante Y también Algo de porcentaje Para tu reliquia De diamante So Lo principal Ahora Es que están Cambiando Los puntajes Si Vemos Anteriormente Los puntajes Anteriores Podemos ver Que Los puntajes De diamante Uno Eran Del top Veinte Luego Diamante Dos Era top Cincuenta Diamante Tres Era top Cien Y diamante Cuatro Era top Doscientos Ahora El cambio Que están Haciendo Es que Para llegar Al Top Un Al top Diamante Uno Entonces Es rangos Cuatro A cien Diamante Dos Es rangos Del ciento Uno Al Dos Diamante Tres Es del Doscientos Uno Al cuatrocientos Y diamante Cuatro Va a ser El top Uno Por ciento De jugadores Con el mejor Puntaje Esto de aquí El top Uno Por ciento Es grande Esto va a aumentar Significativamente La cantidad De gente Que va a llegar A este rango Así que Para los que Estén Llegan Los que Ya usualmente Llegaban Al top Cuatrocientos O al top O al top Doscientos Porque Esa cantidad De gente Que llegaba Ahí Va a recibir Una buena Cantidad De Recompensas Ahora Y Bastante Gente Que llegaba Al top Cuatrocientos O al top Uno Porque De nuevo Fácilmente Llegabas A Oro Uno Tan solo Ganando Cinco Peleas Seguidas Ahora Me imagino Que con El top Uno Por ciento Si logras Llegar Ocho Victorias Seguidas Fácilmente Llegas A Diamante Cuatro Así que Aumentan La accesibilidad De las recompensas En batallas A las brechas Lo cual Es excelente Un nuevo Modificador O un nuevo Puntaje También Se está Añadiendo A las Batallas A las brechas Lo cual Es Diversidad De atacantes Y Diversidad De defensores También Que significa Eso Significa Que Si quieres Aumentar Tu Puntaje De batalla En brechas Como atacante Entonces Estará Este nuevo Puntaje Aquí Y lo que Se te pedirá Es que No uses Duplicados O sea No utilices Digamos Dos copias De la misma Variante Para atacar Lo mismo Va a pasar Para defensores Porque Si tienes Digamos Alguna Defensa Por ejemplo Esta de aquí En donde Tienes Como Tres reflejos Malditos Aquí O tienes Dos Dos Firvas y Morales O tal vez Múltiples Líder Modelo Ahora Se te va a dar Un nuevo Debuff Esta penalización Que se les está dando Es esta Que se llama Faded Faximiles En donde Si tienes Múltiples copias De una variante Defendiendo Entonces Recibirás Un debuff De 25% De ataque Y vida Y si tienes Tres duplicados O más Será un Debuff De 50% De ataque Y defensa Así que Si no quieren Que sus defensas Sean más débiles Mejor Añadan Variedad Importante Con eso El juego Entonces Cuando vayan A sus defensas En la brecha Les dará Un indicador De que tienen Duplicados Y que este Debuff Está siendo Aplicado A sus Defensores Ya saben Quieren Conseguir Más puntos De pelea En brechas Diversidad Quieren Tener Bastante Que sus peleadores No sean Tan débiles En defensa Diversidad Importante Así que Pendiente Eso Además Tenemos ahí Lo que son Los risas Ya saben Los risas Cada vez que termina Un evento De brechas Usualmente Son 7 días Apenas termina Un evento Se le resetean Los puntos Originalmente Los puntos Se te iban Desde lo que tú Hacías De regreso Hasta 1000 Ahora entonces Están añadiendo Un nuevo Límite Para que Todos esos puntos Que tú hayas Acumulado No se te desaparezcan So Digamos Aquí te dan Algunos ejemplos Si tu puntaje De brechas Es de 1200 O menos Entonces Regresarás a 1000 Ok Eso significa Que no hiciste mucho Así que Se te regresa a 1000 Si tu rating De brechas Fue de Alrededor de 1400 Ahí O por encima De 1200 Entonces tu nuevo Preset Una vez que ocurra El reset Será 1150 Si lograste hacer Desde 1400 puntos En adelante Cuando ocurra El reset Al final de la semana Regresas a 1350 Esto ayudará A diversificar La cantidad De jugadores Que hay en diferentes rangos Y también No quitarte Todo ese progreso Que tú has hecho En brechas Ayudándote A mantenerte Digamos En un rango alto Y así Poder Disfrutar De estas recompensas De diamante 1 Diamante 2 Diamante 3 Y diamante 4 O si estás En los rangos De oro Para que no lo pierdas Inmediatamente Así que Esto está Excelente Para así No hacer Que tanto trabajo Que invierte la gente En brechas Sea en vano Ahí entonces Tenemos Algunos Ajustes Para el juego Esto es Principalmente Para los juegos Los nuevos jugadores Que llegan A Skoggers Mobile Lo principal Es que están Haciendo Es dándole Una ayudita A esos nuevos jugadores Para que una vez Que terminen el tutorial Reciban Una cierta cantidad De movimientos De bronce Para todos Sus peleadores Así Cuando reciban Nuevos peleadores O abran Algunas reliquias No se sientan mal Por no tener movimientos Ahora van Una pequeña colección De movimientos Disponibles Y gratis Para todos los jugadores Siempre y cuando Terminen el tutorial Además Para las visiones Básicas de historia Ya saben La primera dificultad Ya no se va a estar Requiriendo Energía Así entonces Un nuevo jugador Podrá pasar Estas misiones De modo historia Básico Facilito Sin tener que estar Esperando a que se Regenere su energía De los pocos peleadores Que tenga Así entonces Ellos podrán jugar Y disfrutar la historia De Skoggers Mobile Sin tener que estar Esperando 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 por eso Además Te darán un chance De obtener Una Killjoy La cual es Una excelente Valentine De soporte Para entonces Ayudarlos En su progreso A medida que van avanzando En el early game Además Tenemos lo que es Una nueva herramienta Para reportar jugadores En caso de que No tengan Alguna actividad Sospechosa Ya sea En peleas premiadas O en brechas De que tal vez De que tal vez Un jugador Que no debía Haber vencido Su defensa Digamos Alguien que desaparece Con puros bronzes Y le gana Un montón de diamantes Así de la nada Pues hay algo De actitud sospechosa Ahí Así que Puedes tocar el avatar De un jugador Y presionar el botón De reporte Recordatorio Importante No abusen De este botón De reporte Por favor Si Los desarrolladores Han mencionado Que si Utilizan Este botón De reporte Para hacer Reportes Fraudulentos Ustedes se verán Entonces Afectados Y probablemente Pierdan sus cuentas Así que Utilicen Este botón De reporte Responsablemente Cambios A la economía Principalmente En el gabinete Curiosidades Ya se Como mencioné Anteriormente La reliquia premier Por dos de esta Hombrela Se estará retirando Para la llegada Oficial De las variantes Hombrela Y su reliquia Hangry Aquí entonces Tenemos ahí Algunos cambios Menores en el juego Los cuales Hay un par De cambios Aquí que Me llamaron Bastante la atención Vamos a ver Donde es que está Aquí está Uno de los cambios Que hicieron Aquí En combate Es que En la pelea Los tres Beowulfs Están removiendo Freedom Fighter Beowulf Capitán América Está siendo removido De la batalla Los tres Beowulfs Porque aparentemente La batalla Se volvió Muy difícil Para algunos jugadores Por lo tanto Están reemplazando A Freedom Fighter Beowulf Por un Beowulf Wolfbane Que es el Dorado de oscuridad En el nodo De ascenso De una mujer So Yeah Me sorprende Anteriormente La pelea Era un poco Fastidiosa Ahora que Freedom Fighter Beowulf Recibió ese Buff De autobloqueo Pero Normal Aún así Con algo de perseverancia Y un buen Luchador X Podrías vencer Esta pelea Pero bueno Ahí hicieron Ese cambio También hay Algunos cambios Que están haciendo Para mejorar La calidad de vida De las personas Que tienen Skoggers En idioma español Y en portugués Y también Aquí Tenemos Próximamente Ya sabemos Dentro de una semana Vamos a estar Entrando En agosto Por lo tanto La pelea Premiada Mensual De agosto Será Slots of Fun Ahí entonces Tenemos las dos Reyes Todavía no tenemos Confirmado Cuáles son Las variantes Que van a estar Incluidas Pero así será El nombre Del evento Mensual De agosto Empezando El día Uno Ahí recordatorio Que la próxima Semana El 5 de agosto Va a estar Iniciando El torneo De Evolution Championship Series 2022 En donde Skoggers Es uno de los juegos Principales Y tendrá lugar El viernes 5 de agosto Tenemos Confirmación De que El nuevo Personaje El cuarto Y último Personaje Del Season Pass Va a ser Anunciado En este evento Por lo tanto Es bien importante Que presten atención Para ver Quien va a ser El último Personaje Que se va a estar Incluyendo En Skoggers Second Encore Y Skoggers Mobile Además Se preguntarán Que raro Que significa esto Los desarrolladores Andan dando pistas De que Probablemente Probablemente La Skogger Ombrella Vaya a ser Integrada A Skoggers Mobile Para los que No sepan La Skogger Ombrella Ella está Ella es un skin Especial En Skoggers Second Encore La cual Permite A Ombrella Pelear Con el Skullheart Flotando alrededor De ella Le cambia Le da una voz Única Y efectos especiales Si están pensando En incluir A la nueva Skogger Ombrella Definitivamente Esa cosa Tiene que ser Un rango De diamante Y va a ser Si lo hacen Si de verdad La integran Va a ser La primera Variante Premium Del juego Porque Si logran Integrar Sus animaciones Adicionales Que ella posee Y su voz Única Va a ser tremendo Pero señores Y señoras Eso es todo Lo que viene En la actualización 5.1 Es bastante Lo que viene Llegando Apenas termine El update En los servidores Ya podremos Jugar con ella Y empezando El día de mañana Estaremos todos jugando La pelea premiada De Ombrella Ya saben La recompensa Es una de las mejores Ombrella Atacantes Que es esta Ombrella Superdotada Así que estén preparados Si tienen alguna pregunta Me la dejan en los comentarios Eso ha sido todo por ahora Mi nombre es Drexel Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau Chau